¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la Fuerza Veloz. En el vídeo de hoy os traigo mi opinión y review del tercer episodio de Loki, así que si os apetece, quedaros por aquí porque, como siempre, comenzamos después de la intro. ¡Muy buenas a todos! Loki cruza el portal en el centro comercial y resulta que acaba en la AVT detrás de Lady Loki, que de alguna manera también intenta hacerse con el poder de los guardianes del tiempo. Allí los dos forcejean y con la Tempad, uno de los instrumentos que utilizan para teletransportarse, acaban de forma accidental en el apocalipsis de la Mentis I en el 2077, un planeta donde todos sus habitantes están a punto de morir. Con esta primera escena parecía que el episodio llegaba pisando fuerte, pero pega un bajonazo terrible ya que se aprovecha este tercer episodio para que interactúe mucho Loki y Lady Loki, que descubrimos que rechaza totalmente ser una variante de Loki porque ella cree que es algo más y se llama a sí misma Sylvie. En el episodio hay bastantes momentos de tonteo entre ellos para ver si tienen a alguien esperándoles después de lograr sus objetivos, también se tantean un poco sus poderes para ver quién es el más poderoso y necesariamente llegan a una tregua para poder salir de una muerte segura al quedarse sin energía a la Tempad, que es ese gadget que utilizan para poder cruzar portales espaciotemporales. Sí que siguen las notas de humor en todo el episodio, pero como os digo yo lo veo un bajonazo total porque apenas ha pasado nada, salvo alguna conversación y verles intentar llegar del punto A al punto B para salvarse, es un episodio muy hueco en el que tampoco los efectos visuales están al máximo nivel, la mayor parte del episodio se nota un montón que están los actores caracterizados delante de un croma porque se les ve muy poco integrados con todo el escenario. Lo poco que podemos sacar del episodio, aparte del aparente buen rollito que ha surgido entre estas dos variantes de Loki, es la información que antes no teníamos de que los agentes de la AVT en realidad son personas, variantes que han sido de alguna manera forzadas a unirse a la AVT. De ahí se explica la fascinación de Mobius con las motos de agua del episodio anterior en esa conversación que tiene con Loki. Y parece que en realidad esa fascinación pueden ser recuerdos que tiene Mobius de su vida como persona antes de pasar a ser un agente de la AVT. Con esto de alguna manera nos dan más tintes de misterio y nos amplían ese halo de falsedad que envuelve a todo lo que concierne a los guardianes del tiempo y a la creación de la AVT. Y le dan un toque de heroísmo al posible derrocamiento de los guardianes del tiempo por parte de Loki y Sylvie. Tras unos cuantos golpes de humor, Loki y Sylvie descubren que la única forma posible de escapar es intentar conseguir una fuente de energía para recargar la Tempad y llegar a un arca que va a partir de una de las ciudades del planeta en el que están con varios trucos baratos, consiguen ponerse rumbo allí en un tren. Tren del que acaban siendo expulsados porque para relajarse vemos a un Loki que se pone a cantar y bailar totalmente ebrio, momento que ha sido bastante gracioso, pero de esa forma descubre su tapadera y al pelearse y forcejear con los guardias que custodian el tren acaba siendo expulsado en marcha por una de las ventanas. Durante la caída destroza la Tempad y Loki y Sylvie pasan a pensar en secuestrar el arca, pero no llegan a tiempo. Los últimos diez minutos de este episodio que han sido de lo más espectacular y junto con el comienzo, en mi opinión, es lo único que ha aguantado el nivel que venían imponiendo los dos primeros episodios, Loki y Sylvie se ven envueltos en el apocalipsis, con todo siendo destruido y el episodio pues acaba ahí, dándonos a entender que Loki y Sylvie van a morir de forma irremediable y que no va a haber ninguna forma de que se salven. Pero en mi opinión, como existen los viajes en el tiempo, las paradojas espaciotemporales, y Sylvie abrió un montón de nuevas líneas temporales, yo tengo la impresión de que por ahí va a aparecer alguien abriendo un portal para rescatarlos. Podría haber múltiples opciones, desde otras variantes de Loki hasta alguna variante de Mobius o hasta cualquier cameo interesante, que sería un puntazo. Como veis, el vídeo de hoy es bastante corto porque no ha pasado apenas nada, sensación agridulce de bajón, pese al comienzo y el final de este episodio, que para mí es lo único que ha aguantado el nivel general de la serie, y no tengo mucho más que comentar, solo espero que este bajón sea conversado en los siguientes episodios y que me vuelvan a enganchar tanto como los dos primeros, que a mí pues me han encantado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadle un buen like al vídeo si os ha gustado este tipo de contenido, os dejo por aquí abajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo. Por supuesto, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que reciben las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!